y buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy el vídeo es un poquito especial vale lo primero que os voy a traer es un breve unboxing vale de un producto que me acaba de llegar y que lo estoy lo quiero testar para las corvinas vale la corvina para una pesca más bien heavy vale así que me ha llegado un paquetito vale de hernia yo más o menos intuyo lo que será pero bueno vamos a ver verlo entre todos os lo enseño y hago un pequeño unboxing de lo que se trata vale así que vamos al lío bueno chavales vamos a ir abriéndolo vale más o menos como os he dicho intuyo lo que es porque ya lo estoy aportando y no es y no es ni menos que mi nuevo carrete para buscar la corvina el centax vale un carretito que ya os lo enseñé hace tiempo en otro vídeo pero que quería que lo vierais vale os dije que seguramente me pillaría uno y así ha sido gracias a los compañeros de Evia y de Hub pues han tenido el gusto de cederme un sexto para poder darle caña a la corvina de aquí un saludo a Juanfra que es el que se ha portado bien conmigo y me ha mandado este detallito así que nada es el carretito que vamos a utilizar como he dicho para la corvina como veis es precioso tamaño 4000 un poquito de combate el carrete es una virguería la verdad características pues muy fácil es un carrete con seis rodamientos un ratio 521 una recogida más bien lentita porque lo que vamos a pescar la corvina ya sabéis que la corvina se pesca en el fondo y lenta muy lenta porque me decanta por este carrete tan económico pero cada vez tan fuerte y potente pues nada más ni menos que por sus 15 kilos de freno tiene 15 kilos de freno cualquier shimano de agua normalmente tiene 11 o 12 la verdad que ese poquito de más pues lo que creo que puede ser beneficioso carrete ya os digo low cost creo que están 74 75 euros una virguería y seguro que sacar pescado igual que los de primeras calidades de shimano da igual así que nada le vamos a meter un trenzadito del 18 vale le vamos a meter le vamos a meter este el masaru pegar 15 kilitos creo que sobra por lo que vamos a buscar nosotros 15 kilitos más más que sobrado le metemos un bajo del 40 45 creo un 45 porque es época buena de buscar un bicho bueno y nada le metemos el trenzado y mañana mismo nos vemos en el pesquero quiero estrenarlo mañana martes vale hoy es lunes mañana martes que descanso así que nada compañeros continuamos con el vídeo y espero que fuene la flauta en el estreno y podamos coger una corvina que no pues nos conformamos aunque sea con los anchos así que nada al lío de Montepío pues nada chavales carrete lleno y listo para pescar le metemos el fruto de carbono y mañana lo estamos estrenando vamos que nos vamos buenos días chavales que trabajito me cuesta madrugada son las cinco y media de la mañana y la verdad que cada vez que trabajito me cuesta madrugada pero bueno ya tenemos todos los chismes ahí la bicicleta la nevera todos los chismes preparados vamos vamos a salir ahora mismo hasta allí a las seis y pico o seis y poco y nada ya ves ahí tenemos suerte y damos con alguna corvina así que vamos a coger camino y nos vemos en el pesquero y 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 La Cámara de la Cámara Muy grande no es, lo que sea, no sé qué es. Pero aunque esté para colarla, creo que es corvina, esto es corvina, saca la sacadera, saca la sacadera primero, no es muy grande, lo ves, no va, lo ves. ¡Pero malo guapo! ¿Pero? y no manchó o no hay cabalito guapo adivinilo Con el vinilo desde la Londres señores, un caballito guapo. Esto se viene para acá. Hay un huracán, un huracán. Un huracán de Fuerza 5. Los barcos volando, el barco se tiene que estar un poco bien, viste el moneo que se va. Vamos a comprar una bici que se venga. No, la mía también, la mía también se tendría. Por ahí. No es grande no es, pues otro robalo. No, no es más chico. Otro robalete guapo. Con el vinilo es este del alande. Robalito guapo, del alande color blanco leche. Este es chiquitito y este es de paraguas. Como le pegan los robalos a estos, no? Pues nada chavales, ya hoy vamos a dar la jornada por concluida. Como habéis visto, por lo menos hemos treinado el carrete. Poca cosa, ni una corvina ni nada. Dos robalitos, uno medio que el otro más chiquitito que lo hemos cortado. Así que nada, vamos a coger ya caminos para casa, a muy poquito a poquito por abajo. Si sale algo más lo veréis, si no pues ya cortamos el vídeo aquí. Lo más seguro es que vuelva dentro de dos días y echemos otra jornada guapa. Dentro de un par de días que descanso otra vez. A ver si quiere dar la cara al pescado. Así que seguimos intentándolo. Veja a la mira, una hora de contar el cua. Cuatro antes... Como los de los pedalos del barco! Veja, 위에 veja veja있. V theft de... Oh, una choba, ya de la puta, ya se puede haber quedado, no come, no come, ahí viene detrás, ahora ahí, ahora ahí, el sufito y esta saca de la guapa, a ver, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'pilao, si va que va a quitar a esta, si va a bajado, ya sabía que tío va a pescar, ahí va, que no te muevas, va a chinko y yo la metido, eh, no te ha preguntado, eh, es buena, eh, es buena, 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 mader mía, la cama ha liado, se ha soltado ahí el pasión, se ha soltado ahí, porque le niño ha cogido por el morro, Si no tengo un sitio para salir de aquí. ¿Toma te ha vuelto la caña? ¿Por aquí, cobre? Bueno, voy por aquí, ve. ¿Puedo o qué? Sí. Regazo, poco, eh. Buenas, señores. Paso inquieto, 125. Y ancho, guapa, guapa, guapa. Oh, oh, la que me ha mandado, guay yo. ¡Fo! Dios. ¿En serio? Te voy a estar liado. Vamos a ver una baila. Además, la lisa es por ruba, eh. ¡Fo, fo, fo, fo! Venga los guardias, a ver si no se le dan se le meten mucho más. Están dando para arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!